¡Fuera de la plaza! 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 ¿Cuánto va, Presidenta? Yo me quité el año, ¿no? ¿Y cómo no había nadie? Oye, para, no te he dicho que me dejes fuera de la casa. ¡Hombre! 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 ¡Qué calor! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Vamos! Para que a las caballas, por favor, que hoy a su día de playa, levanta a los niños y vámonos. Cuando vayas a la playa, no te olvides la piñaca, mi eterno café, la merda. Cuando vayas a la playa, no te olvides a tu novia, que allí pelará la gran fecha. Hay que se meta en el agua, que no se vaya a mear, la pisa se la vamos a cortar. Qué contento yo me siento cuando llegue al carnaval, vino blanco de cicla, venga un frito la rea, un baile con maripa y córrele la mortera. Aquí están los cocoteros, estos cocoteros locos, aquí están los cocoteros pa' comerla usted el coco, aquí están los cocoteros en tu carna. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! Se ha cogido entre las rocas, se ha rotido de balón Se le puso aquello pienso, daba penita de verlo Era el palillo un tambor Se fue para adelante y en una cara con mucha cara el río Durante Allí se enrolló con la chavala que descarada Le echaron mano a su moquetón No pudo resistirlo, se puso entusiasmado Con la fe se vio con Juanete el de mano Se quedó pasearado, eran tres soldados que el mismo vino ¡Vamos a la plata! 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 ¡Vamos a la plata Los días pasan y pasan, y aquí está la juventud, humillada y marginada, y eso bien lo sabes tú. Tú feliz en el gobierno, que naciste Andalucía. Andalucía es tu tierra, mira un poquito por ella, lucha por la juventud. De Andalucía y de toda España, y quita pronto la celaraña que tiene el país. Y a los palaos, dale tu reloj, pa' que se agraren su porvenir. En la región andarusa, el índice de paro, por días crece más. Y en la provincia de Cádiz, donde más paro hay, con muchas familias que están dentro. Y en la provincia de Cádiz, donde más paro hay, con muchas familias que están dentro. Y en la provincia de Cádiz, donde más paro hay, con muchas familias que están dentro. Y en la provincia de Cádiz, donde más paro hay, con muchas familias que están dentro. Y en la provincia de Cádiz, donde más paro hay, con muchas familias que están dentro. Y en la provincia de Cádiz, donde más paro hay, con muchas familias que están dentro. A ese pueblo del que quiero, al que entrega el corazón A ese grupo tan sincero, que te brinda una pasión A ese que te pida un pobre, porque quiere carnaval No quiero a los criticones, comediantes y chupones Que me quieran derrotar Gritemos juntos, con una copa Con alegría, la fantasía, de gran carnaval Y la rutina, tu derrotiza Y a la guano y con tu disfraz Y los rajes de personas Que cariñosamente hacemos carnaval ¡Ay, qué bonito sería! Y ni con la armonía, la fiesta bonita, linda y poca ¡Ahhh! ¡Vamos a la planta! ¡Vamos a la planta! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor! ¡Vamos a la planta! ¡Vamos a la planta! ¡Vamos a la planta! ¡Vamos! 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 Un travesti le pidió a este tío, por favor, que juntara por su cuerpo un poco librea. Este tío corquerón, que el bariquita tiró, una toalla de colores sobre la arena. El pecho le desodió, de las masajes casi nomadas. Se quitó su tanda, aquel bariquita, y se dio la vuelta, y como este tío está siempre armado. Le puso el cereje, lo mismo que un bímero de pato. El que nada nos ahoga, lo mismo que nos define, y que no sabe nada, seguro se mira a ti, es lo que le está pasando a ese gobierno de don Felipe. ¡Felipe! ¡Pardique! ¡Vamos! 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 En Cicanas se lió, el verano que pasó, se bañaban en pelotas de sevillanas. En Cicanas se lió, el verano que pasó, se bañaban en pelotas de sevillanas. En Cicanas se lió, el verano que pasó, se bañaban en pelotas de sevillanas. En Cicanas se lió, el verano que pasó, se bañaban en pelotas de sevillanas. En Cicanas se lió, el verano que pasó, se bañaban en pelotas de sevillanas. ¡Felipe! ¡Falquite! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!